Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón y es como sale del alma Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada No fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón y es como sale del alma Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor, que lindo es alabarte mi Dios ¡Oe, oe, 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 Quiero cantarte Señor, quiero alabarte mi Dios 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 Quiero cantarte Señor, quiero alabarte Que lindo es alabarte ¡Gracias!